Pianistas, compositoras o violinistas, la participación femenina en la música ha sido basta. Sin embargo, sus obras han permanecido en el olvido o no se les ha reconocido su aporte al arte por ser mujeres. Es por esto que la UCR celebra por segunda vez el simposio Mujeres en la Música. La idea de este simposio es crear un espacio donde se reflexione acerca del papel de la mujer en la historia en general y sobre todo en la música. El tema del patriarcado también está tomado acá y cómo las mujeres hemos ido tomando un espacio en este mundo de la música y en general. En el simposio se abarcaron temas relacionados con género y teoría musical, música y violencia, biografías de compositoras, cantautoras e investigadoras musicales, entre otros. Se ofrecieron talleres, conciertos, paneles, ponencias, mesas redondas y sesiones de audiovisuales. Hay ponencias de estudios críticos relacionados al género, tenemos sesiones de investigación artística, en fin, hay una gran variedad de temáticas, pero siempre centradas en el trabajo de la mujer en la música, ya sea como intérprete, como investigadora, como compositora. Una de las novedades fueron los recitales conferencia que combinaron la exposición magistral con la ejecución de las obras de las autoras. Uno de estos recitales fue impartido por Alejandro Barrañón, profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas y concertista del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Abordé la obra pianística de dos compositoras mexicanas del siglo XIX, María Garfias y Guadalupe Olmedo, que son las primeras mujeres en componer música de concierto en mi país. Y que van del ejercicio de la música hogareña a un espacio público, más profesional, más arriesgado. Su música es bastante virtuosa, es difícil de tocarse. El simposio se realizó del 19 al 23 de febrero en la Universidad de Costa Rica y tuvo la participación de ponentes que rescataron el aporte de la mujer en la música en países como Costa Rica, Francia, Brasil, España y México, entre otros. ¡Gracias!